Estamos en línea, estamos en la enseñanza, señores, jueves de milagros, jueves de milagros completamente en vivo, en esta noche calurosa, jueves diecinueve de mayo del dos mil veintidós, gracias por estar con nosotros, estamos también eh dando la bienvenida a todos los amigos eh que nos siguen por Spotify en este podcast, gracias por estar con nosotros porque tenemos un programa muy muy padre el día de hoy, y para ello tenemos una invitada que ya la conocen ustedes, nada más antes, déjenme saludar a mi compañera, a mi comadre, Yasmin Fajardo, ¿Cómo estás, mi Yas? Hola, compadrito lindo, yo estoy muy bien, muy acalorada, muy movida y agenteada, pero muy contenta de saludarlos, de saludar a a a nuestra invitada de hoy, por supuesto a ti, ¿Y tú cómo estás, Merito? Bien, igual, igual de acalorado lo platicábamos ahorita al inicio de esta transmisión, un poquito antes de entrar que los tres estamos como si estuviéramos en Acapulco, pero no, estamos aquí en la ciudad gris y metálica, y aguantando, le damos la bienvenida a mi querida Mari, Mari Carmen Sandoval, ¿Cómo estás, Mari? Qué gusto verte. Híjole, también a mí me da muchísimo gusto saludarlos, ya teníamos un ratito de de solamente vernos a través de de las redes, pero ya estamos el día de hoy compartiendo, me da mucho gusto estar aquí. No, hombre, al contrario, y contentos porque estamos completamente en vivo y grabando este podcast con un tema muy interesante porque en el en el podcast pasado precisamente teníamos una invitada que tocó el tema de biodescodificación, pero muy por encimita porque se se fue más por el Reiki. Ella es máster en Reiki, entonces nada más mencionó lo de la biodescodificación, ¿No? Pero Mari Carmen es experta en esos temas y la verdad es que está padrísimo el tema de hoy porque tenemos muchísimas dudas y de entrada, mi querida Mari, pues yo te tengo que preguntar, bueno, primero, ¿Qué es eso de biodescodificación? Bueno, es algo maravilloso y que desafortunadamente no empleamos en el tema de nuestra salud, hablando integralmente, no solo en la parte física. Aquí el punto es que somos, haz de cuenta, como una computadora. Entonces, así como nuestros equipos, ¿No? De cómputo tenemos que vacunarlos para sacarles virus y limpiarlos y varios puntos que hay que hacer nosotros también tenemos que biodescodificar, pero hay muchas formas que tenemos que emplear para hacerlo, no solamente, no hay una vacuna, ¿No? Que digan, ya quitamos el virus, ¿No? Son cosas que venimos cargando desde los ancestros, desde el árbol genealógico, se le llama lealtades familiares. Ok. Y esas lealtades familiares nos llevan, pues a veces a tener problemas que decimos, ¿Por qué me enfermo de esto? ¿Por qué no me curo? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué tengo problemas para conseguir un buen empleo? ¿Por qué no puedo avanzar en el tema del amor? Todas esas cosas tienen que ver con la biodescodificación y eso se relaciona y se refiere con las lealtades familiares que tenemos al árbol genealógico. Pero es un tema muy extenso porque las repeticiones que tenemos es cuando somos dobles generacionales de alguien de nuestro árbol. ¿Y cómo sabemos si somos dobles generacionales? Bueno, en principio porque nacimos el mismo día que el bisabuelito, que el abuelito, que todo esto, o nacimos el día que murieron, o nos pusieron el nombre del abuelito, o de nuestro papá, o del compadre lejano, eso nos nos vuelve dobles generacionales de esas personas. ¿Por qué? Oye, bueno, pero es que hay muchos Robertos y yo me llamo Roberto, sí, pero lo que importa aquí es la intención con la que te pusieron ese nombre. Haz de cuenta que le dieron como que un título de honor a esa persona y entonces dice, te vas a llamar como mi compadre que se murió. Uf, error, ¿no? O repetimos los nombres, antes se utilizaba mucho que repetimos los nombres de la abuelita y entonces hay como 50 Marías. Sí. Porque desde, uf, no sé cuándo, o 50 José o Ramones o no sé qué. Y repetimos y repetimos y repetimos. Error, porque estamos colgando esa lealtad familiar y que son órdenes subconscientes que el árbol va heredando a los nuevos miembros de la familia, obviamente, que los obliga a vivir cierto destino. Ok, entonces, si estoy entendiendo por el simple hecho de llamarte como tu papá, como tu abuelo, como tu abuela y como un tío, o de haber nacido en el mismo día que murió o nació tu abuelo o tu papá o lo mismo, ya con eso eres un doble generacional. Y puedes repetir lo malo, lo bueno, me imagino que también. Sí, claro. Pero en este caso lo malo, es decir, enfermedades, si el abuelo murió, este, del páncreas, pues es muy probable que a ti te pase lo mismo. Si el abuelo tuvo una historia económicamente hablando exitosa, pero después quebró, te va a pasar lo mismo. Si es así, ¿voy bien? Sí, digo, finalmente a veces son cosas mucho más trágicas las que vivieron nuestros ancestros, como por ejemplo, mi abuelo murió de un balazo porque estaba en la época de la revolución. Claro. ¿Y dónde fue el balazo? No, pues fue en el estómago. Y entonces al bisnieto le toca tener problemas con el estómago, gastritis, cosas así. O sea, a lo mejor no, a lo mejor no lo disparan, pero sí va a sufrir, sí va a sufrir como si hubiera tenido el balazo él. Exactamente, y pasa algo muy curioso, que llega a empezar a manifestar estos padecimientos justo a la edad en que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, tuvo ese evento. Ok, ok. Oye, entonces. Perdón Mari, si estoy entendiendo bien, la biodescodificación se trata de resolver todas esas, todos esos problemas de salud, pero que están manifestados a través de las emociones o que, y de las emociones que a lo mejor a veces son heredadas, ¿no? Heredadas de nuestros antepasados, de los, de ciertas situaciones problemáticas o patrones. ¿Es correcto? Exactamente, o sea, en realidad lo que está sucediendo aquí es que el, en el árbol genealógico hay concept, un concepto que se llama, como les decía, lealtades familiares, que pueden representar enfermedades, dramas, sucesos, situaciones que se repiten en ciertas fechas o bajo ciertas circunstancias, inclusive accidentes a, a cierta edad. Entonces, eh, todas esas situaciones, pues, tiene que ver justamente con, pues, con, con una orden que el árbol, eh, dejó en nuestro subconsciente. Sí se puede trabajar y regresar memorias, pero es un trabajo. ¿Cómo es, cómo es regresar memorias, Mari? ¿Qué quiere decir? En principio tenemos que investigar. Sí. ¿Qué onda con ese ancestro o esos ancestros? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Ajá. Muy cercano porque se, se trata de mí, justamente. Sí. Yo me llamo María del Carmen. Ajá. Y entonces, pues, desde niña y todo, llegué a tener diferentes problemas de salud, ¿no? Y yo decía, bueno, y pues, ¿por qué salí como que tan enfermiza? Y me daban todos, la varicela, el sarampión, la rubiola y todas, ¿no? Todas las enfermedades de la infancia me pasaban. Eh, pero, pues, bueno, decían, pues, así es la situación con los niños. Y, pues, fui creciendo y fui manifestando otras enfermedades. Cuando me pongo a investigar toda esta situación, que ya fue grande, me preguntan, ¿no? Con la persona que fui a, a, a trabajar esta parte de regresar memorias, me dicen, bueno, ¿y por qué te llamas María del Carmen? ¿Quién se llama? Sí. Dije, mi mamá, no. Mi abuelita materna, no. Mi abuelita paterna tampoco, o sea, ni tías, ni nada, ¿no? Y me dice, tienes que investigar qué onda con tu nombre, o sea, ¿por qué te pusieron así? Y, pues, me fui a investigar y le, le dije a mi mamá, oye, ¿por qué me llamo así? Y, pues, mi mamá lo único que me dijo, no, yo te quería poner Alejandra, pero tu papá me dijo que, ¿por qué Alejandra? Que seguramente tuve un novio Alejandro, entonces, ¿no? Y me dice, este, esta persona, no, cuélgale el teléfono a tu mamá, háblale a tu papá. Le hablo a mi papá y le dije, papá, ¿por qué me pusieron María del Carmen? Me dice, yo te quería poner eréndira, porque significa reina de la no sé qué de su pueblo, pero mi hermano mayor dijo, se va a llamar María del Carmen como mi abuela, o sea, mi bisabuela. Dije, ah, caray, yo ni sabía, ¿no? Ni la conocí, mi papá tampoco la conoció. Y me puse a investigar por el lado de mi papá que había una Carmen, una prima, hermana de mi papá, y ella sí me platicó la historia, que mi bisabuelo se casa primero con una María del Carmen, y en el segundo parto, se muere, se muere de parto, y entonces mi bisabuelo se vuelve a casar con otra María del Carmen, que esa sí era mi bisabuela. Y ya me platicó y todo, pero esa bisabuela se muere en la época de la peste y de la influencia y de no sé qué, bye. Se vuelve a casar mi bisabuelo por tercera vez con otra María del Carmen. ¡Órale! Y esa María del Carmen también, sí, o sea, fue un tema que dije, bueno, o sea, ¿cómo? ¿Yo qué traigo cargando si yo ni las conocí, no? O sea. Sí, sí, sí. Pero, como te digo, son lealtades familiares, que son órdenes en el subconsciente, que el árbol va heredando pues a los nuevos miembros. Entonces, yo tuve que trabajar en devolver memorias, porque me pasaban un chorro de cosas, y al principio, pues, sí te cuesta trabajo cuando no estás muy lleno de información, dices, no, bueno, pues, o sea, ¿cómo crees, no? Pero sí, bueno, ahorita ya afortunadamente ya hay más información al respecto con la biodescodificación, y entonces yo tengo que biodescodificar toda esa información que vengo cargando en el subconsciente, y decirles, devuelves memorias y les dices, ¿saben qué, abuelitas? Yo no las conocí. Agarren sus trapos, sus padecimientos, y ¡ay! No me corresponde. Pero es un proceso, ¿no? Que se tiene que trabajar en la individualidad, porque cada quien tenemos diferentes cosas, ¿no? Y hay que ver quién es ese heredero. Yo sí pude pues saber que fue mi bisabuela paterna, que ni la conocí, ni mi papá la conoció, ¿no? Que era su abuela. Pero sí. Oye, y cuando, cuando de pero no hayas, a ver, yo me llamo Yasmín y créeme que no había muchas Yasmines en la familia, ¿no? O sea, nací un 17 de marzo, el 72, pero tampoco, tampoco es que haya una coincidencia hasta donde yo me pude regresar con, con nadie. Si hay, me es parecido, este, vamos, numerológicamente dirías tú, si hay como algunos, algunos números que empatan por ahí. Es como, ¿cómo sabe la gente si tiene que, de, que biodescodificarse o no? Todos nos podemos biodescodificar, para ese trabalenguas. O solamente algunos, o, o como, ¿y quién te biodescodifica? ¿Y cómo? Claro, dígate. Muchas preguntas ya, muchas preguntas. No, pero fíjate que es, es muy interesante porque, porque no es un tema sencillo, o sea, no es un tema que dices, ah, sí, mira, este, rézate este padre nuestro y mañana amaneces bien. No, no, o sea, es un trabajo de investigación. Eso sí. Hay gente que no tiene ni idea. Sí. Y no tiene información de nada. ¿Qué se hace en ese caso? Entonces dices, bueno, si yo estoy teniendo problemas económicos o problemas de salud y nadie de mi familia tiene esa, esa situación, ¿cómo sé si estoy repitiendo algo de mi árbol genealógico? Maravillosamente existe otra herramienta que es la hipnosis. Ok. Entonces, a través de la hipnosis decimos N cantidad de cosas, ¿no? O sea, obviamente, pues vas con un especialista del tema. Eso no lo haces tú. No, hipnosis no. Ok. No, no sé hipnotizar. Pero sí sé trabajar toda la parte, pues a través de la investigación del, del, del paciente. Si tiene información, pues por supuesto que podemos, eh, biodescodificar y si hay ejercicios para devolver memorias. Pero cuando ya tienes ahora sí que identificado el origen, ¿no? De esas órdenes, eh, de, de las lealtades familiares que tenemos. Pero cuando no sabes absolutamente nada y, y pues sí tienes que acudir a la hipnosis y ahí sí vas a sacar todo. Obviamente tiene que ser una persona que independientemente que sepa hipnosis, que sepa de biodescodificación para poder entrar justamente en el área de poder conocer esa parte de, de la repetición de, pues de órdenes que están recibiendo de, de los ancestros. Claro, ahora una persona que sí tiene información que, que ya se acerca contigo y te dice, pues fíjate que sí investigué y mi abuelo, mi abuelo, va contigo con la información y luego hacen el proceso, hacen la terapia de biodescodificación. ¿Cuánto, cuántas terapias se llevan? Pues es que depende, depende de la problemática porque hay que ver si solamente es, eh, ha recibido, eh, órdenes y ha, ha tenido problemas de salud o tiene también además de problemas de salud, problemas económicos o además de problemas de salud y problemas problemas económicos de falta de trabajo, me explico, o sea, pueden ser muchas, muchas cosas, depende de las cosas que haya hecho nuestro ancestro, o sea, que cómo era, ¿no? O sea, si fue cosa tremenda, pues sí vamos a tener que trabajar los diferentes aspectos y limpiar, ¿no? Todas esas cosas del subconsciente, porque esa es la parte, que lo tenemos que sacar de aquí y empezar a, pues, a generar nuevas conductas, nuevos pensamientos, pues se utiliza las leyes universales, que tiene que ver con la ley de la atracción, que tiene que ver con muchas cosas que, de las que estamos hechos y con las que convivimos, ¿no? En el, en el exterior. Claro. Entonces, es un tema, pues, que se tiene que trabajar y, pues, no, no es de decir, ah, sí, en tres consultas terminamos, pues, porque a lo mejor la persona en una cae en conciencia, quita, limpia, elimina y listo, pero habrá alguien que diga, no, pero es que mire y caiga en el, en el tema de, de, de flagelarse, ¿no? Y de, no, es que siempre he sufrido y entonces, como que hasta que disfrutan el dolor, ¿me explico? Entonces, son varios aspectos, ¿no? Cada, cada individuo, pues, es distinto. Claro. Entonces, es como cuando vas al doctor y hay gente que en una consulta, pues, ya al día siguiente se siente perfecto del, de lo que tiene. Y hay quien, pues, pasa meses y, pues, nomás no avanza, ¿no? Va por una y la salen las otras. Sí, tú hablabas, tú hablabas ahorita de, 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 del papá o del abuelo, pero traemos cargando obviamente genética de miles de personas, ¿no? Simplemente si nos vamos con el inmediato de los abuelos, los bisabuelos, los atarabuelos, los chosnos, etcétera, pues, estamos hablando de, de, de tres, cuatro generaciones arriba de nosotros, que no es mucho, no es nada, estamos hablando de trescientos, cuatrocientos años, y que igual tú decías ahorita, bueno, si, si el abuelo fue tremendo, igual no sabemos qué fue nuestro, desde el abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro chosno, y si, como tú decías, estuvo en la revolución, no fue de los buenos, fue de los malos, fue asesino, todo eso, ¿no lo pasa igual a través de las generaciones? Así es, así es, pero tiene uno que fijarse si es uno doble generacional de ese abuelo, porque, o sea, a lo mejor tuviste un abuelo que tuvo problemas y que fue revolucional y todo, pero no eres doble generacional de él. Ok. Numéricamente, pues, hay que ver por fechas, por nombre, por parecido físico, ¿no? Sí, yo tengo un primo, por ejemplo, yo tengo un primo, por ejemplo, que es idéntico a mi abuelo, pero ni nació en el día de él, ni murió en el día de él, ni no, o sea, nada. Pero es doble generacional. Pero es idéntico. Sí. Sí. Así pasa, por parecido físico también, son dobles generacionales, y entonces, repiten, ¿no? Y pues tienen esa lealtad familiar de darle continuidad, y luego más, que toda la familia se encarga de decirle, es que es igualito al abuelo, es que es igualito. Entonces, toda esa repetición, pues, lo lleva a ponerse el papel de, soy como el abuelito. Sí, sí, sí. Pues se lo vamos a decir más, 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 y luego te lo mandamos. ¿Qué podemos lograr con la, con la biodescodificación? He oído que se puede curar enfermedades crónicas como la diabetes, alergias, problemas de, de, de tipo respiratorio, problemas gastrointestinales. Pero tú dime, ¿es cierto eso? ¿Se puede lograr? Sí, porque cuando conocemos el origen de la enfermedad, hacemos una conciencia, y en el momento de entrar en conciencia, se biodescodifica automáticamente. O sea, en el momento que sabes por qué tienes ese padecimiento, dices, ah, ok, entonces ya sé el origen. En ese momento, nuestra computadora, ¿no? Integral, dice, ya sabemos que, bye, ya, ya no, ya no tenemos, ya no tiene chiste este suspenso. Ya lo sabes, pues ya mejor me voy a ver a quién le, lo pongo a pensar, ¿no? O sea, entonces, de eso se trata justamente la biodescodificación. Quien trabajó mucho este tema fue un médico que se llama Reich Hammer. El doctor Hammer fue un médico alemán que hizo mucha investigación y este, este hombre, Reich Gerard Hammer, pudo ver a través de estudios en nuestro cerebro que tenía, que teníamos manchas tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Le llamó él justamente los focos de Hammer. Entonces, viendo la ubicación en donde estaba la mancha del lado izquierdo, decía, ya sé cuál es el órgano que tiene afectado. Y viendo la mancha, la ubicación en el lado derecho del hemisferio, decía, ya sé cuál es la emoción que lo está causando. Entonces, fue una, fue una maravilla, ¿no? Y, y a través de hacer conciencia y entender cuál es el origen, biodescodificaba y se iban las cosas. O sea, sí podemos saber, pues, genealógicamente que nos ha ocasionado una enfermedad, ¿no? La biodescodificación, como les digo, es muy amplia porque no sólo ve enfermedades, sino ve traumas, ve problemas sociales, problemas emocionales, o sea, son muchos aspectos. Un pánico irracional por algo, por ejemplo, a mí me da miedo las alturas, o me da miedo subir, o me da miedo el avión o el tren, también puede tener un origen, este. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? O nosotros las mujeres, no es casualidad que lleguemos a tener ataques sexuales en la infancia. Y si nos ponemos a investigar, seguramente nuestras bisabuelas, tatarabuelas, tuvieron esa situación. Entonces, pues, obviamente, hay, se hace esa repetición, ¿no? O sea, es tan fuerte lo que le sucedió a esa bisabuela, tatarabuela, que el, el, la orden es, debes repetirlo. O sea, se oye muy cruel. Para resolver, es como para resolverlo, es como un, pues, sería como un pacto de, a ver, yo no pude con esto, pero, pero, mi generación, este, o mi energía te lo pasa para que tú trates de resolverlo y de, de terminar. Es como una responsabilidad adquirida. Sí, exactamente, porque haz de cuenta que ellos dejan pendientes. Y si eres doble generacional de esa bisabuela, tatarabuela, o el hombre es doble generacional del bisabuelo, tatarabuelo, pues, ahora sí que tomas la responsabilidad de resolver. O sea, yo, por ejemplo, a través de mi nombre, porque se repitió mi nombre con, en estas mujeres que yo ni sabía que existían, ¿no? O sea, me colgaron así como que, pues, mira, nosotras nos morimos de esto y esto, pues, te toca, ¿no? O sea, y de momento sí, hasta te molestas y dices, bueno, y yo, qué culpa, o sea, déjenme vivir mi vida. Pero hay que trabajarlo, hay que devolver esas, esas memorias y nosotros en conductas cambiar totalmente y dejar el drama y decir, ay, es que sí me duele, ay, es que me siento mal, ay, es que me, o sea, no, va y muévete y no, a mí no me duele nada, estoy bien y avanzo. Pero a veces, sí. Dime, dime, dime. No, a veces tomamos las cosas hasta con, o sea, dolores, traumas, sentimientos, todo, así como que, ay, es que me tocó sufrir, ¿no? O sea, no, tenemos que devolver eso, ¿no? Ya lo volvemos y abrazamos el dolor, abrazamos la enfermedad, así como que, ay, pobrecita, pues no. Hay que soltar eso y eso es trabajando a través de, pues, la biodescodificación, que es descodificar todo eso que traemos en el subconsciente. Ok. Hoy tengo una pregunta buenísima. A ver, yo soy mamá, Maro es papá, tú también eres mamá y habrá mucha gente que, que tienen hijos. Entonces, si yo no le quiero dejar ese paquetazo de cosas a mi, a mis futuras generaciones, a mis nietos y a los hijos de mis nietos y bla, 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 ¿qué tendría que hacer yo, Yasmín, el día de hoy para dejarles, este, las menos cargas emocionales o, o estas cargas energéticas? O sea, a lo mejor, pues, me tocó cargar con las, con las mías, este, y necesitaría a biodescodificación, pero ¿cómo le hago yo hoy, aquí y ahora para no dejarle ese bultote a mis futuras generaciones? Pues tenemos, evidentemente, que hacer trabajo de lápiz y ver quiénes son los dobles generacionales numéricamente, por, tanto por fecha de nacimiento o de fallecimiento, por nombre, por parecido físico de nuestros hijos. O por fecha. Sí, 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 sí. Oye, la fecha es exacta, Mari Carmen, la fecha es exacta porque tú dices, por ejemplo, yo soy del 8 de octubre, tiene que, yo tengo una abuela, evidentemente fallecida, pero ella era del 7 de octubre. No, no es doble. Ok. No, tiene que ser del 8 de octubre. Igual. Igual. Ok. Eso es solamente en los, en los descendientes y los, y en la ascendencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes un hermano de la misma, el mismo día que tú? Ahí no tiene nada que ver porque no es este. No, porque no, porque no vienes de él. Ok. O sea, les tocó nacer, ahora sí que de la misma línea, ¿no? Sí. Que es el mismo papá, la misma mamá. Ok. Ahí no tiene nada que ver. Ok. El, el, el doble generacional, pues tiene que ver cuando repites el nombre a tu hijo, el nombre a tu nieto, el nombre a tu tarra nieto, la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento, o te pareces físicamente, como tu primo, tu. Sí, mi primo. ¿No me dijiste? Sí. Y, y aparte te lo dicen. Claro. Quiero hacer un corte, si me lo permiten, porque me da mucho gusto saludar a tanta gente que nos está acompañando, que están felicitando a Mari por el tema. Pues déjeme echar un saludito rápido a todos ellos. ¿Ale? Sí, 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 por favor. Claro. Ok. A Raquel Ortiz, hola, hola, qué bueno que estás con nosotros. Aybon Benítez, buenas noches, muy interesante y sobre todo importa, y sobre todo importante para cambiar nuestras vidas. Carmen Barreras nos saluda. Hola, querida Jazz, Maro, y Mari, muchos saludos. Ani, analízame. Maro, bonita noche, buenas noches a todos, Jazz. Gracias. Mari, bonita noche, también dice. Verónica Campos, buenas noches a todos. Eiram Titil, maravilloso tema, dice Estela G nos saluda y nos dice hola chicos. Que milagro. Este, ah, de Vázquez desde Minnesota también nos está viendo y bueno, bueno, muchísimos saludos y hasta acá, hasta acá vamos. Por favor, si tienen preguntas, escríbanla, estoy muy pendiente de, del chat para poderle preguntar a Mari. Aprovechen que tenemos a Mari y estamos en vivo para de una vez preguntar, porque luego, luego da pena, ¿no? O surgen dudas o no, o no es que te dé pena, pero como decía Mari Carmen, dices, pues es que no, y cuando empiezas a escarbar, es cuando, cuando te das cuenta que sí puedes tener ahí mucha información, ¿no? Sí, ya, justamente, Ade, ya se, ya se animó y está preguntando, ¿qué se hace para cortar una enfermedad hereditaria, por ejemplo, del riñor, que pasa de mamá a los hijos y luego a los nietos? ¿Cómo puedo cortar eso, dice? Bueno, pues tenemos que hacer investigación. En principio, ¿quién fue quien le dejó esa orden a la mamá? Para poder, desde arriba, trabajar la biodescodificación. Ahora, tendría que, también las enfermedades hay que ver el origen emocional que tiene. Por ejemplo, los riñones tiene que ver justamente con decepciones en el amor o en, pues sí, en el amor no precisamente de pareja, puede ser en el amor fraternal, en el amor maternal, en cuando te decepciona a alguien, ¿no? Entonces, y pero es alguien que tiene un lazo afectivo fuerte, ¿no? Contigo, puede ser mamá, papá, hermanos, pareja. Entonces, eso tiene que ver con los riñones. Y sí se trabaja, obviamente, dentro de la biodescodificación, el poder hacer decretos para poder limpiar y soltar. Porque la biodescodificación se trata de soltar y no abrazar la enfermedad y de decir, ay, es que soy diabética, es que soy hipertensa. No, 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 no abracen las enfermedades y no las tomen así como que me llamo Maricarmen Sandoval, diabética, hipertensa. Es mi cruz y tengo que soportarla, ¿no? Sí, para nada. O sea, vaya, vaya a esos conceptos. Ok. Entonces, en principio, pues hay que hacer investigación con cualquier enfermedad que se repita y hay que ver la relación que hay del nieto con el hijo y del hijo con la mamá y de la mamá con, a ver, hay que ver de qué lado está ese tema, si del lado del papá de la abuela o del lado de la mamá. Y quién fue quien tenía ese padecimiento. O de los dos lados te viene, ¿no? Porque a lo mejor, ¿mande? O de los dos lados te viene también, por supuesto, yo me estoy acordando que tengo igual otro familiar que tiene el nombre del abuelo materno, el nombre del abuelo paterno y el nombre del papá. Sí, justo. Entonces, ahí tiene tres cargas, ¿no? Imagínate, pobre personaje. O sea, es tremendo. O sea, cuando no tenemos esa conciencia y creemos que es una obligación repetir el nombre en nuestro hijo amado del abuelo, del tío, del error, 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 porque tenemos que darle una individualidad a ese nuevo ser que llega a nuestra vida. Claro. Imagínense antes los que eran Carlos primero, Carlos segundo, Carlos tercero, Carlos cuarto, Carlos quinto. Eso estaba pensando. Ahí están los George Bush, ¿no? Guau. Sí. ¿Qué pasó? Pierdes fuerza, pierdes fuerza. El bisnieto, que se llama igual, ya no tiene fuerza. Claro. Para nada. Claro. Se convierte en nada, o sea. Qué mal. Te iba a decir, Yas. Ade Vázquez nos está comentando respecto a lo que preguntó el riñón, nos dice, mi mamá fue la que estaba mal del riñón y cuatro hermanos estamos enfermos de eso, tres hermanos ya tenemos trasplante, ya estamos trasplantados. Ok, pues sí, hay que ver origen, hay que ver origen, porque de algún lado vino y a veces, como te decía, el riñón tiene que ver con decepción, pero hay que ver si venimos arrastrando la decepción de un ancestro y pues habrá y por lealtad familiar decimos, pues todos agarramos el problema, este, pues del riñón, ¿no? Claro. Pero, pues sí, hay que hacer evidentemente pues un estudio y hay que ponernos a trabajar. Echale una llamadita, Ade, a Mari, y aprovechando que digo que echarle una llamadita, ¿dónde te podemos contactar si queremos biodescodificarnos? Pues miren, me pueden escribir a terapia.sandoval.com o me pueden mandar un mensaje de WhatsApp o marcarme al cincuenta y cinco, cincuenta y uno, ochenta y nueve, veinte, siete, ocho. Muy bien, muy bien, padrísimo. Oye, bueno, no sé si la última pregunta, tú me dirías como vamos de tiempo, mi querido Maro, pero este, ¿qué tanto tiene que ver con todo esto que estás diciendo, la biodescodificación con las constelaciones familiares? Mucho, 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 porque a través de las constelaciones familiares también podemos resolver. O sea, hay muchas herramientas, afortunadamente, fíjense que hay muchas herramientas que podemos emplear para poder trabajar la biodescodificación. Obviamente, hay que hacer investigación. Quien no tiene referencia de nada está la hipnosis, crisis, pero también podemos acudir a constelar. Y, pero sí hay que, sí hay que tener cuidado con quien acudimos. O sea, sí, acérquense a un profesional que les enseñe que hay certificaciones con todos estos temas, porque son serios. Es como cuando vamos a un homeópata y que te dice, no, mejor ve con este que te cobra diez pesos. Ah, pues ahí vamos, ¿no? Y a lo mejor ni es homeópata, pero pues tiene ahí dos que tres gotitas que, pues dice, no, ya sé que esto es para el estómago, esto es para la garganta. No, acérquense realmente a gente, pues que tenga certificaciones, que sea profesional, porque sí pueden resolver de, de, de lleno todas estas situaciones, ¿no? Que tiene que ver con enfermedades o que tiene que ver con dramas de la vida, traumas, problemas económicos. Son muchas cosas y sí hay muchas herramientas para poder resolver. Ahorita mencionabas, Mari, perdón, perdón, ya mencionabas ahorita eso de constelar. ¿Qué es eso de constelar? Bueno, una constelación tiene que ver con reunirse un grupo de personas y mágicamente, porque esa es la palabra cuando haces una constelación, dices, vamos a, vamos a hablar de, Maru tiene una problemática relacionada con, con algo laboral, por decir algo. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Y entonces tú dices, yo quiero resolver esta situación. Y entonces empiezas a elegir a personajes y que están dentro de, de ese grupo que va a constelar, que no necesitas conocerlos precisamente. Si no los conoces es mucho mejor. Y entonces dices, ese quiero que sea mi papá, esa mi mamá, esa mi hermana, ese mi jefe. Y empiezas a darle tú papeles. Y esa gente a la hora de trabajar la constelación, empieza a tomar actitudes que dices, es que está actuando como mi papá y habla como mi papá y dices, pues, y aparte ni lo conoce. Son cosas energéticamente que empiezas a trabajar y dices, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue? O sea, y, y, y te empieza a hablar como si fuera tu papá y te empieza a decir cosas que dices, es que así me hablaba mi papá y así me decía. Y son muchas cosas, ¿no? Que puedes trabajar en, en, en esa representación dentro de un grupo de desconocidos. Por eso es tan importante que sea con un profesional. ¿Por qué tiene que ser un profesional? Conozco, por ejemplo, una, una psicóloga que tiene este conocimiento de, de, de la constelación, pero es una psicóloga. ¿Por qué? Porque hay situaciones emocionales que se empiezan a presentar dentro de la constelación que tienes que saber cómo tratar. Claro. A la gente, porque la gente que está participando dentro de la constelación también empieza a sacar cosas que dices, bueno, o sea, ¿por qué te pones en esa situación? Y tienes que saber manejar al grupo. Médicamente hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es tu tema. Efectivamente, constelaciones tiene que ser de un, sí, un, un psicólogo certificado en este tipo de terapia. Es una terapia grupal, pero sí, sí, es bien importante lo que dice Mari, o sea, buscar a alguien que tenga certificaciones, conocimientos, que averigüen si van a pagar y van a poner su corazón y sus emociones. Es bien importante hacerlo con, con gente que sabe como Mari, con expertos, con gente que se prepara y estudia para, para diversas terapias. Sí, y tienen que tener conocimientos de conductas, de reacciones, de, hasta de psiquiatría, porque puedes entrar en un tema que no sepas manejar porque eres coach, o sea, no tengo nada en contra del coach, pero hay muchas cosas que un coach no podría resolver. Claro, claro. Sí, médicamente, como tú dices, alguien ahí me da un shock, con cualquier cosa y todo lo que pasó, ¿no? Sí, o sea, tiene que resolver, tiene que saber qué hacer y cómo actuar. Claro. Porque, pues, sí, necesitas. Sí, sí, te escucho ya. Fíjate que estaba despertando curiosidad del tema, tenemos aquí una pregunta de Estela allí, que, que nos cuenta, nos comenta, más bien nos comenta, mi papá es del, eh, del diez, del cero, cinco, del diez de mayo y yo del once de mayo. Somos y pensamos igual. Y con este tema me recuerda las palabras de mi padre que me dice, ay, hija, hasta el sufrir, lo heredé. Hasta el sufrir te lo heredé. ¿Será? Mira, hay muchos aspectos que nos envuelven al ser humano. En este caso estamos hablando ya de astrología. ¿Por qué? Porque son Tauros los dos, justamente. Pero además, numéricamente, el papá es diez, es un maestro, y ella es un once, porque es de mayo. Hizo, ella es una gurú. ¿Me explico? O sea, es una maestra de maestras. Sí. Los dos son de mayo, son súper libres, no les gusta que los manden, no les gusta que les digan absolutamente nada, ni, ni que les den órdenes. Les gusta hacer lo que se les da la gana, punto. Entonces, por eso puede sentirse identificada en ciertos aspectos. Es que somos parte de un todo, de muchas cosas, pero aparte, dentro de ser parte de ese todo, vivimos una individualidad. Entonces, no podemos decir, eres igualita a tu papá, o eres igualita porque tenemos ciertas características que nos hacen diferentes. Podemos parecernos en ciertos aspectos, pero nunca vamos a ser totalmente iguales. Muy bien. Siempre tenemos la oportunidad de cambiar aquello que no nos gusta también, ¿no? O sea, conscientemente. Me llamó la atención que decías cuando, cuando a través de la biodescodificación hacemos consciente la problemática, entonces se rompe, se rompe el hechizo, ¿no? Me imagino que es un poquito igual. O sea, cuando decidimos conscientemente liberarnos de estas cosas que nos molestan, que no nos gustan, es un pasito para, 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 para romper con estas ataduras del pasado y ser, pues, más felices, mejores personas y evolucionar y dejar una mejor huella energética, ¿no? Para los que vienen, creo. Sí, definitivamente. Y soltar el drama. O sea, no agarrar el drama así como que, es que soy hipertenso. Ay, es que soy diabética. Ay, es que no me va bien en lo económico. Ay, es, me explico, a veces el drama lo abrazamos, no lo abracemos. Hay que soltar y decir, no, esto no me corresponde y voy a cambiar mi movimiento energético para alcanzar lo que realmente quiero. También entiendo que a veces no es sencillo porque llevamos muchos años, ¿no? Manejándonos de esa manera. Pero hay que entrar en un trabajo de conciencia, justamente. Muy bien. Oye, pues, se nos fue el tiempo rapidísimo, mi querida Mari. ¿Tenemos algún otro comentario? Pues, bueno, solamente Estela, así que nos está diciendo que correcto, que, que todo lo que dijiste acerca de, de los Tauro, de, de sus números, todo eso dijo correcto, nos afirma. Y yo, amigo, rápidamente también les puedo decir, yo he estado con, con este, con Mari, hemos trabajado con mis números, desbloqueo. Entonces, de verdad, le recomiendo totalmente a Mari Carmen, es una persona muy amorosa, muy linda, muy conocedora y, y que tiene mucha, mucho conocimiento y preparación. Entonces, certifico y, y de verdad, este, se la recomiendo mucho. Gracias. Muy bien. Mari, pues, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por siempre, la disposición que tienes para estar con nosotros aquí, con, con los amigos de una radio. Y gracias, me ya, nos vemos la semana que entra, primero Dios. Nos vemos la semana que entra para cerrar el mes, qué rico. Ya, el último jueves, la semana que entra, exactamente. Pues, muchas gracias, que Dios los bendiga, estamos en contacto, mientras tanto, continúen con nosotros, porque tenemos videos toda la semana, tenemos videos interesantes, que aportan, que construyen. Somos los sobrevivientes de una radio, pásenla bonito, gracias. Buenas noches. Bye. Bendiciones. Bye, bye.